¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Abel y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Amigos, ya tiene un tiempo que no pinto ballenas y hace unos días estaba en Pinterest buscando ideas para hacer algo nuevo y me encontré con unas imágenes que había guardado hace ya un buen tiempo, pero que no me había animado a hacer, y después de armarme de valor me decidí a hacer una de las orcas que a mí tanto me encantan, por eso en el video del día de hoy les voy a enseñar cómo hice esta acuarela de una orca con un toque de nebulosa, pero primero les voy a enseñar los materiales que utilicé y luego nos ponemos manos a la obra. Voy a usar papel, godet, recipiente con agua, un lápiz, un par de pinceles y acuarelas, y para esta ilustración sólo voy a usar estos seis colores, recuerden que la lista completa de los materiales está en la caja de descripción. Para empezar con esta ilustración voy a trazar el boceto de una orca usando un lápiz, para este paso les sugiero que usen una imagen como referencia o un molde. A continuación voy a humedecer lo que en la naturaleza sería la parte negra de la orca y para esto uso un pincel y bastante agua limpia. Una vez que el papel esté bien mojado voy a empezar a poner las acuarelas que ya tengo preparadas en un godet, y aquí inicio con el morado. Este paso lo voy a hacer con pequeños toques y de vez en cuando voy a intensificar algunas partes. Con esta misma técnica voy a aplicar azul, rojo, verde y amarillo. Ahora voy a tomar acuarela de color negro y la voy a aplicar en algunas partes, como por ejemplo en el hocico y en las aletas, y con un poco de agua limpia la voy a extender un poco hacia adentro. Aquí voy a usar una servilleta para quitar un poco el exceso de agua, que de hecho se me olvidó mencionarla en los materiales. Una vez que la acuarela de colores haya secado un poco, voy a poner una segunda capa, pero con acuarela un poco más intensificada. Y ahora sí cuando la pintura haya secado por completo, voy a pintar la parte de abajo de la cabeza poniendo una línea de acuarela de color negro bastante diluida en agua, y con agua limpia voy a extender este color hacia arriba. Este mismo paso lo voy a hacer en la mancha del ojo y por debajo del cuerpo de la horca. Como paso final voy a esparcir acuarela por debajo de las aletas como si estuviera escurriendo, y también voy a salpicar la pintura, tomando la acuarela con un pincel y golpeándolo suavemente por encima del papel. ¿Qué les pareció lo que hice? Oigan amigos, al principio les dije que no me había animado a hacer este tipo de ilustraciones porque pensaba que eran muy difíciles de hacer, pero ya que la hice me doy cuenta de que esas limitaciones me las estaba poniendo yo solo. Eso sí, esta acuarela está llena de detalles, que de hecho si pueden vean este video en la menor calidad que puedan, porque por ejemplo, en la parte del hocico por aquí si me quedo muy disparejo, que bueno eso se puede corregir con una pasada extra de acuarela o con un marcador negro, pero fuera de eso la verdad es que no hay ningún problema muy serio que le vea a esta ilustración. Y si aún no están y les gustaría estarlo, pulsen el botón de suscripción o bien se pueden suscribir en la imagen que está apareciendo por aquí y activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando publique un video nuevo. Muchas gracias por sus me gusta, sus comentarios y por compartir este contenido. Y también les recomiendo que vean estos videos que tal vez les puedan interesar, síganme en mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla y en la caja de descripción y yo me voy para vernos a la próxima. Adiós.